suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bien, nosotros continuamos en la meca urbana y es triste cuando me toca hablar de estos temas, de la violencia, de los experimentos sociales, cosas que realmente preocupan mucho, y es donde yo le hago un llamado a la presidencia de la república dominicana para que presten atención, este país necesita salud mental right now, hay cosas que se nos están yendo de las manos. Iniciamos con la noticia del fin de semana que fue Amelia Alcántara, y donde yo estoy indignada porque aquí cualquier Pokémon te bloquea, claro, pero aquí tú lo que tienes que buscarte un problema con una figura para salir de entrevista. Un media tour de una vez. Un media tour de una vez. Ahorita esa pana tengo un programa a contratar, ella está dando entrevista porque el marido de Amara le miró el culo. De Amelia, sí. De el gallero, el gallero. No, lo que pasa es que tengo mucha noticia. Ajá. Mira, eh, el gallero. Y la gente ha atacado muchísimo a Amelia con esto, diciéndole que no, que tú tienes que hablar, que tú no puedes tener una relación, porque Amelia ha sido una tipa que ha empoderado a la mujer. Sí. Todo el tiempo. Es el personaje, sí. Sí, entonces se hizo viral un video donde ella decía que Pacuelo mejor la aguantaba golpe. Ay, santo. Pacuelo. Entonces, eh, luego de esa noticia donde Amelia luego dijo, no, que eso no fue así, que era que me me cayó un trago, yo me eché pa' atrás. Ella dijo lo que dijo y cada quien es dueño de su verdad. Voy al punto. Luego sale un experimento social en las redes sociales y digo supuesto experimento de nuestra queridísima Tamara. Tamara Martínez. Sí, quien siempre ha sido noticia porque ella da los números. Todo lo que tiene que ver con Tamara. No, la tipa, sí, la tipa prende. La tiene. Bueno, pues te cuento que desde hace un tiempo, ella viene llevando una depresión de luego de la pérdida de su bebé. Y nada, Tamara, eh, también le gustan los traguitos, según he escuchado por ahí. Sí. Cosa que yo le entendería porque si a mí se me muere un hijo, yo no sé con qué me cogería. Claro, cada quien tiene una manera diferente de desahogarse. De expresar el dolor. Cuando tú tienes una persona que es tan egoísta, tan machista, que lo único que se preocupa es por él, bueno, pues también tú tendrías otra razón para beber. Y en el hogar de Tamara, no todo es color de rosa, pues ella viene siendo víctima de lo que es maltrato físico y verbal, según las declaraciones de su madre hoy en el programa El Sol de la Mañana. Ahí ella estuvo contando que lo que Tamara está viviendo, la preocupa muchísimo, haciéndole un llamado al presidente de la República Dominicana, diciendo que ella se siente amenazada y que Tamara, que se van a esperar que le maten a su hija para hacer algo. Entonces, Tamara no ayuda, porque si ella subió el video, ¿verdad? Ella no podía decir que era un experimento social. Pero luego, más adelante, ya subió otro donde dio las declaraciones de que realmente era cierto, que ella hizo esta versión del experimento social, es porque se sentía amenazada. Sí, porque se sentía amenazada, pero ya que tú subiste eso a las redes, sube la vaina directamente, porque el cáncer con tiempo tiene cura. Ahora, si hoy tú me dices una vaina y mañana otra, discúlpame, yo no voy a saber en qué creer. Y mira la gravedad del asunto. La madre dice que la manipula, que le ha quitado todos los bienes, que a ella no le queda nada, que la amenaza con quitarle la niña también. También. Y que ella realmente está preocupada y atemorizada. Entonces, yo te pregunto a ti que ves este video, ¿hasta cuándo para tú irte de ahí? Porque yo creo que lo más importante es la vida. Luego todo se recupera. Y otra cosa, hay algo que uno tiene y es la credibilidad. Si tú perdiste la credibilidad, tú no sabes dónde tú vas a caer mañana, ni no importa los videos que tú hagas, ni lo que tú digas, nadie va a atentir, ¿me entiende? Entonces, con eso uno no puede relajar. Ahí salieron las declaraciones de su madre. Creo que producción la va a poner ahí en pantalla. Esa es la de Tamara. Si vamos a ver el video de Tamara, donde ella expresa de que no era ningún experimento social. Dele, producción. Sí, me estoy subiendo esto y no es la mejor condición para decir, yo siempre he tenido credibilidad en este país. Es lo único que tengo. Tampara nunca habla mentira. El video de que un experimento social no fue ningún experimento social. Fue un problema de verdad. Y estoy haciendo este video porque me están chantajeando. Y el segundo video se hizo también por un cantaje. No es algo que se me ocurriría a mí hacer. El que me conoce lo saben. Fue una salida desesperada. No está bien. Pero yo sé que hay gente que tiene intenciones de hacer cosas y por eso lo estoy diciendo ahora. No fue un experimento social. El video es real. Fue un crédito real. Pero tampoco como lo quieren poner. Nosotros vamos a dar más detalle. mañana, si Dios quiere. O sea, me estoy mostrando así como yo estoy porque realmente desde que todo esto está pasando. Coño, odio la gente que llora en video. Desde que todo esto está pasando realmente yo estoy muy afectada porque involucran cosas muy personales. familia, familia, hijo. Claro que me tiene que afectar. Fue una medida desesperada. Yo de verdad le pido perdón a todo el que se sintió ofendido. Fue una estupidez. Fue una estupidez. Y yo siempre he apostado a la verdad. Fue una estupidez. Fue una estupidez. Pero nada. Y yo haré las cosas de una forma, o sea, más formal. Diría, Juni, que es plonaz, ¿no? Yo lo haría más formal mañana. Pero me veo en la obligación de hacerlo ahora. Porque he recibido amenaza. Y es todo. Bueno, ahí están las declaraciones de Tamara, señores. Muy penoso, ¿eh? Muy penosas declaraciones estas. Yo veo una Tamara totalmente desorientada. Una Tamara estresada. Una Tamara que está bajo una depresión evidente. No sé si ustedes se dieron cuenta del aspecto de que ellas tienen sus rostros. La pérdida de pelo, el cansancio en los ojos. La noté muy sincera. Yo siempre he dicho que en una relación debemos amar desde el desapego. O sea, yo contigo soy y sin ti también. Entonces vemos un tipo que es como un narcisista. Un tipo que juega con la mente de todo el mundo. Porque él conoce de leyes. Él sabe lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Y es difícil cuando uno tiene un vínculo como lo es los hijos. Que ellos tienen una niña o dos. Es difícil. Uno decirle, mira, tú me estás haciendo daño, pero tenemos niños. Ese vínculo siempre va hasta ahí. Pero tú me estás matando, tú me estás quitando lo mío. Pero tenemos niños. Entonces ella dirá, conchale, no le quiero hacer un daño al papá de mis hijos. Pero ya ese daño se sale de su mano. Y eso algo, oye, algo, algo obvio. Usted es el cibao, Perry. Olvídese de eso, hombre. No, 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 un tema tan serio, cara. Le iba a hacer una pregunta. Le iba a hacer una pregunta a las dos, mejor dicho. ¿Qué tan dependientes ustedes se han visto de una persona? De llegar a un nivel que tú digas como mujer, coño. Me estoy pasando por estar dependiente de este tipo. Mira, yo soy una tipa muy libre. Yo no sé, yo soy muy imponente. Yo si no veo que tú lo estás moviendo a mi ritmo, yo te mando a rodar durísimo. ¿Me entiendes? De una. Sí, pero yo también actualmente estoy muy enamorada de esa persona. Y nos estamos dejando. Y yo dije que yo no podía ser amigo nunca de un novio que yo me dejara. Pero yo creo que de ese sí. Porque hay una persona que nunca nos faltamos el respeto. Ok. Y yo creo que donde siempre hubo respeto, tú no tienes que decir nada de esa persona. Ahora, cuando no hay respeto, cuando hay agresión, cuando a ti te golpean, cuando a ti te manipulan, cuando a ti te quitan lo tuyo. Mora, tú no. Tú no puedes ver que te maten. Tienes que moverlo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, depende qué tipo de relación. Por eso te digo, donde hay respeto. Se puede quedar bien. Estos fríos, todo el mundazo bien, ¿verdad? Pero donde te hacen todo eso, ¿qué es tu boca ahí? Tú sabes que la relación tiene que iniciar. Cuando las personas comienzan a conocerse, si no te acertan tal como eres, debes de ver, ya que es una alerta, de que las cosas más adelante se pueden tornar difíciles. Porque, por ejemplo, Tamara es una mujer muy alegre, que da número, una mujer muy espontánea. Y de repente, estamos viendo una Tamara con depresión. Una mujer tan bella, lindísima. Ahí tú ves en las imágenes cómo está desgastada físicamente. Otra cosa también que quería resaltar, que quiero resaltar, es que la depresión es real. La gente a veces piensa, ah, no, un artista no puede verse depresiva, tú no le puedes bajar, no. Las personas tienen sentimientos y hay cosas en la vida que lamentablemente te marcan. Vi que ella publicó en sus redes sociales que la gente quería saber la verdad. Ya ella la publicó, pero aún así se siente sola. Lo que pasa es, lo que yo logro entender es que ella ya siente que ese hombre le cubre todo. O sea, ella está cegada, ella está ciega y no logra ver, entender de que separándose, sus hijos le va a doler porque no es fácil, tú sabes, criarse quizás sin su papá. Pero despegándose también, ella puede formar su hogar y buscar su libertad. Volver a ser ella. Es lo que te digo, que es el vínculo, lo que a ella no la ha dejado avanzar. Y te cuento que Emilio hizo una publicación donde dice que es su madre de ella, de Tamara, la manipula. Que es ella quien la manipula y que la tiene loca. ¿Qué? O sea, que él está volteando la hoja. Sí, él también habló y dijo que la madre que la manipula, que la madre no quiere, no la ayuda, no quiere saber de ella ni de la relación. Entonces, ahí uno no sabe a quién creerle cuando están tres versiones al aire, cosa que preocupa. Bueno, yo espero que las autoridades, tanto la Procuraduría y el Ministerio Público, estén en voz dialeta o estén dándole el seguimiento debido a este caso. Es algo muy delicado. A este y a otros casos que lo hacen reconocido. Sí, a otros casos de violencia que hay, que muchas veces las autoridades no hacen los movimientos correspondientes y el desenlace es la tragedia. Y es lo que queremos que se evite en este y en todos los casos. Nada, deje en su comentario que usted piensa, que usted opina en cuanto a este tema tan serio, tan delicado, tan sensible como lo es el de Tamara Martínez y de muchas otras mujeres de aquí, de nuestra sociedad, República Dominicana. Suscríbase, activa la campanita de notificaciones, manténgase cerca. Esta es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la Meca Urbana. La Meca Urbana.